Isabel Arvide, cónsul de México en Estambul, armó todo un escándalo al dar el grito en su consulado ya que, entre los vivas a Miguel Hidalgo y otros héroes y distintas arengas, soltó un viva López Obrador como muestra de respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien la nombró en el cargo en julio de 2020. La periodista y ahora cónsul recibió críticas en redes sociales y en el evento, donde una de las asistentes le dijo, López Obrador no es México, eso no se hace, lo respeto pero no va ahí, el señor López Obrador es mi presidente, quiero termine su sexenio bien, que corrija, que gobierne, que nos lleve a un país hermoso, pero él no va con los héroes de independencia, sostuvo la asistente, según se puede escuchar en un video que circula de la ceremonia en el consulado mexicano en Estambul. También en las redes sociales se criticó a Arvide. La cónsul no realizó debidamente la ceremonia y olvidó la parte final de su discurso. Posteriormente, en su perfil de Twitter aceptó el hecho pero se defendió diciendo que hay quienes deciden vivir en la tibieza, navegando entre conveniencias. Yo decidí vivir la mía entre convicciones y definiciones. Así he vivido cada día, de cara a todos los espejos, publicó. Algunos políticos ya están pidiendo su remoción como diplomática por este hecho que seguramente dará más que hablar en los próximos días. ¡Viva Guadalupe Victoria! ¡Viva! ¡Viva José Fontís de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Leónio Vicalio! ¡Viva! ¡Viva Andrés Quintana Roo! ¡Viva! ¡Viva Mariana Rodríguez! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva López Obrador! 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 él no va, él no va, dice, él no va, no me importa, no me paren, no me paren, entonces no la dejen, entonces no la dejen. ¿Qué creen que estoy haciendo aquí? ¿Qué creen que estoy haciendo aquí? No, 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 no. ¡México no es López Obrador! ¡No, jamás! ¡México no es López Obrador! ¡México no es López Obrador! ¡El presidente lo respeta! ¡El presidente lo respeta! ¡El señor López Obrador es mi presidente! ¡Y yo quiero que termine esto! ¡En serio quién? ¡Él me corrija! ¡Que gobierne! ¡Que no es un país hermoso! ¡Pero él no va! ¡Él no va junto con los... Somos 4Tinfo y más. Mantente informado. Estamos iniciando este canal y necesitamos de tu apoyo. Danos like, comenta, comparte, suscríbete y activa las notificaciones con la campanita. Gracias.